Yo sé que al escuchar esta canción Llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor Que no tuvo en la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Yo sé que al escuchar Esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor Que no tuvo en la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor